Gente, en este vídeo vamos a hablar de las reacciones que han llegado desde Alemania tras el sorteo de ayer de Champions que ha encuadrado en el mismo grupo a Bayern y Barcelona y hablaremos también de una gran noticia sobre Pedro y González. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a verlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. ¡Vamos y más dilación antes de entrar en las reacciones que han llegado desde Alemania a ver cómo ha quedado el grupo del Barcelona en Champions tras el sorteo celebrado este jueves en Estambul. Ya se conocen los equipos que formarán las liguillas en la fase de grupos de la UEFA Champions League 21-22. Al sorteo, el FC Barcelona llegó como integrante del segundo bombo tras quedarse en la tercera posición de la Liga Santander 20-21, un factor que complicaba sus aspiraciones en el sorteo del máximo torneo continental a nivel de clubes. Finalmente, el Barça ha quedado encuadrado en el grupo E, en el que tendrá que medirse a doble partido contra los siguientes rivales, Bayern de Múnich, Benfica y Dinamo de Kiev. Será un grupo, como todos los años, muy exigente, que obligará al conjunto dirigido por Ronald Koeman a estar muy concentrado en todos los choques y no dejar escapar puntos que, así como en la edición pasada, le costaron en gran medida recordando lo que pasó frente a la Juventus, que obligó a los culés a enfrentarse al PSG en octavos. El Bayern de Múnich es el gran rival de los azulgrana en esta fase de grupos. Los bávaros fueron quienes eliminaron al Barcelona en la edición 19-20 en Lisboa, con una goleada inolvidable de 2-8, comandados por Robert Lewandowski y Julian Nagelsmann. Será un verdadero reto para los de Koeman en esta edición de la Champions League. El Benfica, otro de los rivales del Barça, también es un equipo muy peligroso. Los dirigidos por Jorge Jesús obtuvieron su billete para la fase de grupos tras vencer al PSV en casa 2-1 y quedarse en tablas en el partido de vuelta. Un rival que puede complicarle el grupo a los azulgrana sobre todo en el partido en el emblemático Estadio Daluz de Lisboa. Por último, el Barça también se verá las caras con el Dinamo de Kiev, con el que los blaguranas ya se enfrentaron en la fase de grupos de la edición pasada. No será en cualquier caso un rival sencillo. Y ya Ronald Koeman y compañía saben que pueden complicarle la fase de grupos este año. Por tanto, el Barcelona no puede dormirse. Los dos grandes favoritos son el Barcelona y el Bayern para pasar a la siguiente ronda. Un Bayern que en ningún momento ha escondido la satisfacción por enfrentarse de nuevo al Barcelona tras el 2-8 endosado hace un año en esta misma competición. Y es que en Can Barça se entiende este duelo, este doble duelo ante el Bayern como una posibilidad de cobrar revancha por aquel 8-2 en Lisboa que sufrieron ante los teutones. El representante del Bayern en el sorteo fue Oliver Kahn, mítico portero alemán que hizo historia en el arco del club y también de su selección. Además de ahora ser uno de los ejecutivos más altos del equipo y formar parte del círculo fuerte de la institución, incluso por encima de lo que su cargo delimite dentro de sus acciones. En medio del sorteo las cámaras captaron su reacción cuando se supo que formaría parte del mismo grupo que el Barcelona y pese a ser un duelo histórico, su cara no fue precisamente de preocupación, más bien resaltó la pequeña sonrisa o gesto de satisfacción ante el cruce que debería definir el primer y el segundo puesto. Al pasar por los micrófonos de los medios de comunicación presentes, Oliver Kahn aprovechó para hablar sobre el grupo que tendrá su Bayern en la Champions y aunque reconoció al Barcelona como rival, quito peso al duelo y dijo estoy deseando que lleguen los grandes enfrentamientos y también volver a Lisboa donde ya hemos hecho historia. Este sábado se conocerá el calendario que defina la fecha para la ida y vuelta del Barcelona vs Bayern que será el duelo más atractivo del grupo E y que faltará ver cómo llegan Benfica y Dinamo que pueden complicar al equipo culé si no termina de afianzar la zona defensiva y las transiciones dentro del juego. El Barcelona tendrá que afrontar su primera campaña sin Messi contra un rival como el Bayern en Champions siendo el primer gran duelo de la temporada junto con el clásico ante el Real Madrid. Rivales a batir para esta temporada en busca de recuperar la fortaleza de hace unos años. Pero es que esta satisfacción no solo se evidenció en Oliver Kahn, jugadores como Müller no han tenido ningún problema en mostrar su satisfacción por enfrentarse de nuevo al Barcelona tras el 2-8 de Lisboa. Y es que el jugador alemán valoró los enfrentamientos y lanzó un pequeño dardo al conjunto de Koeman. Dijo lo siguiente, tengo muchas ganas de enfrentarme a estos equipos los cuales pueden jugar muy bien al fútbol. El mejor recuerdo lo tenemos del Barcelona de los cuartos de final de 2020, apuntó el alemán. El portero y capitán del 6 veces campeón de Europa Manuel Neuer se mostró feliz pero pidió paciencia y respeto para el resto de los equipos del grupo y dijo no nos podemos permitir ningún fallo en este grupo, todos son rivales muy fuertes. El Benfica juega muy bien, allí siempre reina un fantástico ambiente. Al Dinamo de Kiev no podemos subestimarlo, es un equipo muy combativo. El director deportivo Hassan Salidamitschik destacó que el Barça es otro equipo sin Leo Messi pero que sigue teniendo grandes futbolistas. Dijo lo siguiente, el Benfica es un gran club, un club tradicional con un nombre prestigioso y el Dinamo es campeón del doblete en Ucrania, no nos podemos confiar. Así concluyó por tanto Salidamitschik, por tanto satisfacción en Baviera. También hizo su propia valoración del sorteo el vicepresidente deportivo del Barcelona, Rafa Yuste. Tras el sorteo de la fase de grupos de la Champions, las valoraciones de personalidades de los diferentes clubes europeos no cesaron. Rafa Yuste valoró ante las cámaras de Movistar la Liga de Campeones los rivales que conforman el grupo E y fue claro con las metas del conjunto azulgrana y dijo el objetivo del Barça es el de un club ganador. Ser el primero de grupo es algo que los culés siempre tenemos en la cabeza y que intentaremos lograr de nuevo. En la memoria del equipo azulgrana todavía resuena el 2-8 que encajaron ante los alemanes, pero Yuste no quiso destacar ese tema y dijo el Bayern es siempre un aliciente, pero el pasado es pasado. El vicepresidente deportivo también aprovechó para felicitar a Sandra Paños, Alexia Putellas y Jennifer Hermoso por sus éxitos en los premios de la UEFA y dijo quiero felicitar a todas ellas y también a Lluís Cortés por este éxito. Estamos contentos y felices y también muy orgullosos, es un reconocimiento bien merecido. Por tanto, esta es la reacción de Rafa Yuste. Cambiamos de tema y vamos a hablar de Pedri González y es que el Barcelona ha acordado su renovación. El club culé quiere ir pasando página, mientras ve como su gran rival dará pronto un golpe sobre la mesa con Kylian Mbappé. Finalmente, el cuadro culé está cerca de concretar otra maniobra, en este caso que es la renovación de Pedri, gran revelación de la temporada pasada. Evidentemente, como dada la situación económica de la entidad catalana, los grandes fichajes parecen ya quimeras imposibles. Joan Laporta se mantiene firme en su idea de construir el proyecto de futuro y ahora ha encarrilado la renovación de Pedri por cinco temporadas. Tras la traumática marcha de Lionel Messi, los azulgranas quieren pasar página cuanto antes, de forma que el joven canario de 18 años está llamado a ser uno de los jugadores que deben liderar a la escuadra culé ya mismo, como demostrar el pasado curso, en este caso con su gran rendimiento a las órdenes de Ronald Koeman. El joven jugador estirará de esta forma su estancia en el combinado azulgrana, al menos hasta 2026. Su salario se adecuará en este momento a la situación de la pandemia y el conjunto barcelonista logra un primer acuerdo de futuro importante, como afirma Racuno. Y es que aquí podéis ver el tuit de Gerard Romero, periodista de Racuno, en el que dice Pedri y el FC Barcelona han llegado a un acuerdo para la renovación del contrato del Canario por cinco años más. Por tanto, grandísima noticia para el Barcelona, un Pedri que toma un camino muy diferente al que está tomando, por ejemplo, y la ex Moriba, Pedri entiende la situación de pandemia y como hemos dicho anteriormente, va a firmar un contrato en base a eso y en el futuro podrá tener subidas de salario acordes a su categoría, que es la de uno de los mejores centrocampistas del mundo a sus 18 años. ¿Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de la renovación de Pedri y de las reacciones que han habido desde Alemania tras el sorteo de la Champions League 21-22? Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!